Para una mamá, lo más importante es ver crecer a sus hijos sanos, fuertes y felices. Por eso, elijo Nido FortiGrow, ahora también chocolatada, que combina la nutrición que tu hijo necesita con el delicioso sabor chocolate que a ellos les encanta. Con Nido FortiGrow chocolatada, crecen las ganas de tomar la leche. Nido, tu amor, su futuro.